muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más al programa de al descubierto desde el canal de spanish revolution ya veo aquí a los parroquianos y las parroquianas del 85 tv zurda salando galuján muy buenas noches a todos ya todas un placer veros aquí cada miércoles y entiendo cómo va creciendo nuestra pequeña familia no pues bueno como para la gente que no nos conozca nick nick qué tal no te veía para la gente que no nos conozca nada somos al descubierto emitiendo desde el canal de spanish revolution somos un medio especializado en extrema derecha hacemos noticias de actualidad de investigación y ahora también pues un poco vídeos no yo soy juan plan albert investigador en extrema derecha y el director del descubierto y me acompaña como siempre adrián ajuste jefe de redacción nada le decía que bueno que muchas tenía muchas ganas de estar aquí como siempre es un gran placer teneros un miércoles más aquí para hablar de extrema derecha es que después porque no porque no vamos a hacerlo miércoles entre semana a las nueve y media le decía a sara que la vamos a seguir llamando salando en la luján porque no es realmente aquí tienes un nickname y se acabó y se acabó esta muerte con él y nada eso pues hoy la verdad es que tenemos un programa yo creo que bastante interesante tocamos algunas cosas que hemos tocado en otros pero creo que por las circunstancias tocaba hablar del tema que hemos escogido hoy y además traemos a una persona bastante experta en ello no compran efectivamente la verdad es que bueno como sabéis el programa se va a dividir en tres secciones no la primera el debate donde vamos a tratar pues municipal en la segunda actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias de extrema derecha de ámbito nacional e internacional y por último desmontando a la extrema derecha donde habrían nos va a traer un discurso un vídeo o algo con lo que vamos a ver cómo funciona la extrema derecha y analizarlo y por supuesto desmontarlo yo os digo que este este esta semana no sé nada del posible vídeo y bueno la verdad es que hemos traído o sea vamos a hablar de un tema bastante actual no en la sección del debate que va a ser conspiración gran reemplazo y terrorismo ultra derecha no como sabéis le hemos hablado aquí de conspiraciones la extrema derecha usa especialmente conspiraciones para funcionar de hecho no se entiende la extrema derecha no puede ser no un auténtico ser de esta ideología si no defiendes varias de estas conspiraciones ya que las ya que vertebran no el funcionamiento digamos la agenda 2030 el nuevo orden mundial la élite progre que lo maneja todo pues el negacionismo no pues bueno se junta y en un en un cóctel simbiótico que es lo que ya histórico pero que además en este caso no puede tener funestas consecuencias no exactamente hablamos de casos de terrorismo ultraderechista que por cierto el terrorismo ultraderechista ya es la primera causa de terrorismo en occidente y esto muchos muchas veces no está alimentado por teorías de carácter conspiracionista exacto básicamente lo que vamos a intentar analizar esta noche es cuáles son las creencias que hay detrás del terrorismo de extrema derecha porque es muy curioso es muy curioso como cuando hay atentados terroristas de toda índole enseguida se analizan las motivaciones políticas aunque luego digan que no hay motivaciones políticas o religiosas o del tipo que sean siempre hay algún tipo de explicación para este tipo de atentados no son psicópatas que se lían a matar porque si suele haber una explicación que por supuesto no lo justifica pero que si motiva a la persona a hacer esos crímenes entonces cuando se hace este tipo de atentados normalmente siempre se analiza de esta manera excepto si la motivación tiene que ver con cuestiones de extrema derecha que parece que bueno siempre se intenta blanquear los medios siempre hablan por de un tiroteo el lobo solitario el loco no sé qué no sé cuántos y no se analiza y en verdad el discurso que tiene esta gente detrás es bastante importante y es lo que vamos a intentar explicar analizar y hacer posible desmontar esta noche a lo largo de lo que dure el programa efectivamente y bueno ya vamos a empezar antes solamente decímila para chile y dice que estaba escuchando la trinchera no en nuestro podcast ha salido obviamente hoy hemos sacado el último ha salido el último capítulo por fin no esperamos que el próximo venga antes efectivamente esta es la comunidad de los mejores script o bros aún no aguantando a ver si si no se desmayan y nada sin más vamos a empezar y para eso vamos a presentar a nuestro invitado hoy lo traemos a un doctor en historia contemporánea convención internacional de la universidad de columbia además colaborador de distintos medios actualmente colabora de manera permanente con el nuevo orden con el orden mundial con otros medios como el salto os presentamos a jaime caro un saludo que tal un saludo como está bien aquí estábamos colaboró con el nuevo orden mundial de reemplazamientos exacto hay que paga george soros no recordé a mí me paga george soros y ya podría apagarnos y hoy en dos años que he pensado si no soy eso pues algo de pasta pues bueno nada jaime con todo esto que os he dicho también no actualmente estás investigando en al rain aunque es una cosa de investigador postdoctoral cuéntanos un poco no de lo que es investigar en esto y además pues a nivel universitario no si vale la verdad es que es complicado investigar primero de todo desde el punto de vista histórico como yo soy historiador es complicado estudiar un fenómeno que todavía es reciente e incluso no está cerrado totalmente es al pensamiento político esa ideología ni los resultados que va a dar porque tenemos el partido republicano que está carcomido por el discurso del al raid o al light ya iremos metiéndonos un poquito más que significa cada cada término entonces es complicado pero básicamente lo que pretendo ya hacer es historiar o historizar la creación del al raid como una reacción a los movimientos feministas y antirracistas estadounidenses de nuevo cuño de 2008 2010 es decir lo que en españa a día de hoy copiándole el vocabulario al al raid se denomina izquierda walk y cosas así que yo le llamo walk de verduras porque no quiero utilizar ese término y claro también lo comparo con la reacción blanca que hubo en el año 70 justamente al movimiento antirracista feminista y el gtb del año 68 69 en eeuu porque prácticamente es es exactamente igual y todos vimos no como 2015 2016 fue un poco el año del feminismo además donde en muchas luchas que habían estado calladas habían tenido un papel más subalterno no pues se atrevieron a hablar ya en serio no y tras eso pues vino esta reacción no en muchos casos impulsada ya no tanto por no por el hombre blanco heterosexual porque eso a lo mejor enseñar mucho sino también por el white angry men no que se ha utilizado mucho no esa clase blanca cabreada teóricamente mayoritaria y bueno y ahora lo que vemos es eso es como la pérdida de los privilegios no se percibe como que en verdad es que están atacando en plantar o si tú está tenías el cien por cien ya tienes un 90 por cien o claro para ti es un ataque no pero en perspectiva es claro que es unos privilegios que eran insostenibles en el largo plazo no si yo no diría tampoco tanto lo de que tú tienes como el cien por cien de privilegio sino que gente que está privilegiada y que nunca le han dicho oye esto nos hace así o nunca le han contrarrestado ese pensamiento se ve ahora contrarrestado por el movimiento feminista y antirracista es decir ahora lo que tenemos son blancos cabreados porque una mujer o porque un negro le dice oye no puede ser ni machista ni racista no sé no es tanto como 100% de los privilegios sino como que ahora hay otra persona que te dice oye cállate y ahí empieza el cabreo de la reacción blanca y la acción blanca es pues una reacción bastante virulenta de intentar pues reírse primero de todo mofarse y reírse de todas estas luchas antirracistas feministas y luego intentar contrarrestarles en una suerte de batalla cultural que está un poquito inventada en su tablero exactamente efectivamente no ahora es que me parece muy interesante sí de bueno aquí hemos hablado un poco de sus estrategias no la ridiculización es una por ejemplo decir lo que dice es el ridículo no que si eres un meme que realmente el único que lo piensa es tú eso es una estrategia no realmente además la estrategia que nosotros tiene porque la mayoría de países que ellos son el movimiento minoritario y que además genera el mayor rechazo no pero intentan hacer mostrar con el discurso que realmente el que está loco eres tú yo sólo es que tienen el sentido común que es otro término reapropiado no en general y todo esto y movido por la guerra cultural que bueno es el gran pegamento no que ha unido a toda la derecha no porque tenemos un conglomerado que adrián lo dice no desde libertarianos a neonazis no unidos bajo el pegamento de la guerra cultural la verdad y bueno ya hemos entrado un poco en este tema que suele ser queremos hablar del bastante no pero vamos a entrar un poquito en materia no gran reemplazo conspiración y terrorismo ultraderechista no para todos y todas los que nos estáis viendo ahora sabéis que hace unos días exactamente el sábado un joven de 18 años python gendron entró fuertemente armado a un supermercado en un barrio de mayoría afroamericana y empezó a disparar contra gente por supuesto esto no fue un caso de un loco que empezaba a matar porque sí el joven pues bueno subió un manifiesto de 106 páginas además encabezado por el símbolo del sol negro o un símbolo cultista bastante utilizado por el neonazismo que por cierto también se comparte con el escuro el batallón a top así como dato y como dato como dato yo lo dejo caer y a ver si también dicen que es típico ucraniano el sol negro en eeuu o algo así no hace bien a lo mismo y nada y y con un manifiesto no de supremacismo racial basado en la teoría del gran reemplazo no en plan de la población estadounidense blanca está siendo sustituida por otras razas que van a destruir nuestra cultura y por eso pues empieza a pegar no es decir como siendo aún que los hombres blancos mantienen no cierto poder cierto estatus bueno bastante estatus no se siente como una minoría acosada por grupos que tienen mucho menos poder pero claro todo esto tampoco se entiende no si las teorías conspirativas entonces es un poco eso no pero que vamos a empezar a hablar ahora exactamente tú por ejemplo claro como doctor en historia jaime yo imagino y bueno y experto en extrema derecha y estudiando todo esto yo imagino que bueno una de las tesis que sostenemos aquí es que la extrema derecha no puede entenderse sin teorías de la conspiración es decir va esos movimientos que van íntimamente ligados tú no puedes sostener un discurso racista o xenófobo o con cierta agenda cultural si no puedes justificarlo con ciertas campañas de mentiras y las ciertas campañas de mentiras está basada en una historia en un cuento que es falso ese es el cuento que en torno al cual gira la teoría de la conspiración por ejemplo franco hablaba de la conspiración judio masónica internacional hitler hablaba de los judíos y de los protocolos de los años de sion y todo este rollo no que hay que tenían un plan de conspiración mundial aliados con el comunismo y bueno cada cada fascismo o cada grupo de extrema derecha o cada movimiento ha ido fabricando su propio enemigo su propio hombre de paja sobre el peso de una historia ficticia que es esa teoría de la conspiración entonces comentar yo creo que el primer paso no sería comentar un poquito que es el gran reemplazo no porque ahora está todo el mundo hablando de eso todo el mundo la extrema derecha sobre todo ahora creo que yo lo veo bien si estás viendo yo lo veo bien también sí sí creo que debe ser tu móvil sin desde luego el vídeo es como un vídeo que parece además como como se retransmitió no imagino que no lo vetaron porque tenía pezones pudo salir pero madre mía pues eso yo empezaría explicando un poquito no es jaime que es el gran reemplazo un poquito para que la gente lo sepa de dónde sale y qué es lo que básicamente se dice desde esas posturas vale sí lo primero todo es que todos estos relatos si bien tienen una parte de conspiración tienen otra parte muy científica o de cientificismo no científico sino cientifico de relato que está basado en ciertos datos que podríamos decir paciente que es un relato de la posverdad hay una parte es verdad que son datos no están totalmente sesgados y hay otra parte que directamente a esos datos se quitan o directamente es que es una estructura teórica que claramente está hecho para que esos datos no puedan entrar vale entonces la teoría del gran reemplazo yo siempre he dicho aquí porque cuando saltó el problema de este chico supremacista blanco del alt-right que fue a matar es decir creo que condujo 320 kilómetros a la localidad más cerca no no la calidad sino al barrio cercano más cercano de mayoría afroamericana para pegar tiros condujo 320 kilómetros es decir no es que han dicho que es que esquizofrénico y todo eso entonces yo siempre saltaron directamente teoría del reemplazo y saltó con el plantar con el plantar el que es el plan caler y el plan caler que es la mayor conspiración de reemplazo blanco que existe en europa pero se creó en los años 70 es decir es una teoría muy desfasada y únicamente se basa en conspiración es decir hay una suerte de grandes élites que son blancas también pero que lo que pretenden es joder a la clase obrera o la cultura europea trayendo a gente africana a españa oa otros países de europeos para así joder a la cultura a la cultura occidental a la cultura europea ese es el gran reemplazo es decir ya un momento en el que lo que quieren es traer la gente africana para mezclarla y para que desaparezca la blanquitud o la cultura occidental que es blanca esto viene del pobre richard nicolaus este calergi que un hombre adelantado a su tiempo no que quería un estado pan europeo una europa no antes de que existiese porque ya empezó a hablar de 1920 pero claro hablo de esto la época de los nacionalismos brutales no y cada todas estas ideas cayeron en el saco roto y luego el hombre pues bueno siguió intentando hacer este discurso internacionalista que nunca llegó a nada no porque este hombre realmente pues era diplomático y poco más pero pero ya está es que nunca tuvo gran influencia no la fama le vino pues como has dicho mucho después no es de los años 70 que es el exacto del relato si en la década del año 70 entonces la extrema derecha tuvo que vivir durante 30 40 años con ese relato que es únicamente conspirativo pero qué pasa con la red la red que se crea más o menos en 2012 2010 es decir la década de los días al principio de la década de los 10 sofistifica este relato lo hace más científico y es curioso porque ya no es culpa de ninguna élite que quieran venir africanos o gente de otras razas a occidente sino que es puro desenvolvimiento del mundo ya que empieza un problema y es que los la raza blanca es extremadamente buena con su liberalismo político con su universalismo que ha querido hacer que todo el mundo viva bien pero hay un problema y es que las razas que casi siempre ya las cambian por la cultura es decir la cultura africana la cultura latinoamericana la cultura hispana no es lo mismo que la cultura occidental entonces siempre va a haber un conflicto que me muchísimo del historiador samuel huntington del choque de civilizaciones que era una civilización una cultura que en verdad ellos la cultura se podría decir la cultura de la raza blanca y eso es lo que va a desaparecer porque la raza blanca fue demasiado buena con las demás razas entonces había que crear en los estados porque lo que está pasando es que viene gente que se asienta en países occidentales y que viene con su cultura y que no la quiere dejar y esto está basado por ejemplo en una teoría de un historiador que es izquierdista que se llama lorenzo beraccini que se llama la teoría de es una teoría de colonialismo que la con la teoría del colonialismo para asentamiento que prácticamente es lo que quería estudiar es la colonización británica que se dio en las 13 colonias de eeuu y claro la teoría está clara llegan unos unas personas con una cultura determinada llegando a un sitio no se empiezan a llevar bien con los nativos que hay en ese sitio los exterminan y siguen manteniendo su cultura claro aquí en este libro de aquí a ver qué bajar un poquito más hay este este es prácticamente la biblia del gran reemplazo del al rey no lo conocía no lo conocía no no pues si había oído un poco bueno sabía no que aparte del plan caler y que a mí me parece también la base de todo esto no porque muchas veces el plan caler y como que se obvia un poco porque claro realmente en todo el mundo lo que lo que tira es directamente a novela esta del 73 francesa no del campamento de los santos que se conoce como el desembarco y sobre todo no pues ya directamente al libro el gran reemplazo no de renaut camus pero claro todos estos antecedentes pues bueno son interesantes y el que es un poco lo primero no yo estoy seguro que él tiene este equipo el desembarco primero estaba influenciado por el plan caler y vamos o lo había oído no de hecho cada vez fue yendo más más conspirativo se fue revelando un poco más su carácter ultraderechista no en especial de camus que al principio negaba no que su novela tuviera cualquier rasgo de xenofobia o de inmigración y luego que ha dibujado a los inmigrantes como veis que en tu libro es una parte es más exagerado de hecho cayó en el ostracismo absoluto renaut camus que había ascendido como una activista una activista lgtb de la escena lgtb de repente dijo ah pues ahora que soy famoso por esto voy a ser un racista de mierda soy francés y soy francés y racista no soy francés entonces empezó a rayarse y dijeron oye tío igual te estás pasando y dio ver no no pasa nada total que digo que mi libro que nos van a invadir bueno pues esto ahora en verdad era vanguardista se estaba adelantando un poco a su tiempo no porque luego efectivamente rescataron un poco sus teorías después de que se haya ido se fuera a la marginalidad y de hecho después de escribir su libro muchísimos años después en año 2011 fue súper ventas en francia fue el libro más vendido en 2011 en francia y él lo veis lo veis si es que yo soy vanguardia en todo en activismo lgtb en xenofobia a lo que haga falta yo yo estoy aquí para lo que queráis con la corriente francesa no primera actividad de que te ve de esto que guay y luego es que guay este mur y le pen no fue claro si sala el tema de las enfermedades mentales es que como lo usa además qué casualidad que siempre que parece un ultraderechista es un enfermo mental siempre y luego cuando es un atentado de otra ideología hay sin nombre y apellido pero no esta gente siempre son pobres locos qué tal y si juancho lo del plan calergi ya ves tú sí que era eso un internacionalista hoy aquí pues como el como el globalismo no no el globalismo que es una ideología que quiere someter a los pueblos tal no sé qué pues mira pues algunos usan el globalismo porque tiene más intenciones la mayoría porque quieren forrarse pero no hay una macro conspiración global contra los pueblos no pero claro la extrema derecha pues ya lo reutiliza todo como le da la gana y recomierte la realidad obviamente exactamente pues pues bueno eso perdona y entonces el tema un poco de los antecedentes no de dónde viene un poco de han reemplazado jaime sí claro es una cadena perdón que sigue no te escucho es una cadena claro ellos vienen de calergi vienen de toda esta gente y lo que intentan hacer es bueno hay grandes teorías hay nuevas teorías que están saliendo y vamos a juntarlas para hacer una teoría de verdad de lo que sería la raza blanca de a dónde tiene que la raza blanca y claro cogen a lo de veracini y claro prácticamente lo que dicen lo que lo que pasó en eeuu que llegaron unos colonos con una determinada cultura destruyendo a los nativoamericanos y crear un nuevo país en lo que va a pasar en todo occidente es decir van a venir en europa africanos no se van a querer juntar van a hacer retos multiculturalismo porque eso no puede existir porque las civilizaciones de por sí y las culturas de por sí luchan entre ellas compiten entre ellas se eliminan entre ellas entonces claro los africanos van a acabar conquistando europa los hispanos van a acabar conquistando eeuu entonces lo que hay que hacer es una protección de estados y es muy curioso porque la política que tiene la alt-right no es cerrar fronteras tal cual porque dicen que eso ya no es posible lo que hay que hacer es crear otros estados unos estados en los cuales haya población mayoritariamente blanca por ejemplo en eeuu no vas a escuchar a ninguna al rey de la parte dura defendiendo que eeuu tiene que cerrar fronteras dicen sí pero no eeuu no es el futuro el futuro sería cascadia que es un estado que pretenden hacer pero escúchame 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 eso es muy nazi eso es muy nazi de toda la vida eso es nazismo puro es un nazismo puro países sea naciones o estados no basados en el concepto nación sino en el concepto o racial lo étnico exacto hostia exacto ya que putos nazis de mierda eso a mí ya ya se me escapa un poco el lo de cascadia no sé yo sí que lo había oído yo sí que lo había oído lo que pasa que era pensaba que era algo muy como muy no lo sé claro claro ya muy curioso porque todo esto lo mezclan con teorías maltusianas y la bandera de cascadia es blanca por el cielo verde por la tierra y blanca por sus habitantes ostras maltusianas no que encima que bueno se viene se viene artículo sobre cascadia se viene articulado sobre cascadia maltus no decía que bueno como la sobrepoblación nos iba a destruir y tal y ahora ya parece no creo de sobra por la sobrepoblación nada que este es un poco un fallo de todas estas teorías no que además avisan alertan de la sustitución racial si cascadia es como wakanda pero de blancos no yo creo que es más cercanas es como tabarnia es como tabarnia pero pero sin ser tan cutre cuando estás muy metido investigando esto pero tomas muy en serio algunas cosas claro porque tú intentas marcar lo que hay detrás es serio pero claro pero claro cuando tú lo estás comiendo lo comentando con otras personas de un momento en el que dices coño es que están voladísimos es que esto no se sostiene por ningún lado y claro utilizan teoría neo maltusiana junto al ecologismo de derechas obviamente porque para decir oye sobre la gente en el mundo los blancos somos una minoría dentro del mundo siempre te dirán que se intentarán hacerse cambio ya es muy curioso porque richard spencer es que claro que no sé si se ha podido ver pero es el coordinador del libro si claro es el coordinador del libro richard spencer tiene una tesis sobre ceodor adorno uno de los creadores de la teoría crítica de la escuela de frankfurt si lo conozco de claro del cual yo soy más o menos seguidor teórico de toda la escuela de frankfurt y es muy curioso como la alt-right ha cogido teoría dura de la izquierda postmoderna es decir de a ver con postmoderna aquí por si alguien está con la alerta con postmoderna aquí esto no es nada peyorativo porque aquí todos somos postmodernos así que quiero zanjarlo eso es a ver que de marx para antes todo postmodernismo se muere más a partir de ahí es todo postmodernismo revisionistas y todo esto prácticamente la escuela de frankfurt a día de hoy tiene la teoría crítica que es la que ha transformado y la que ha dado pie a todo nuestro mundo y a una izquierda interseccional que hay que valorar muchísimo y que es la que está poniendo lo que ahora mismo es casi la vanguardia en contra de todo este movimiento así que ojo pero claro es muy curioso como la red ha cogido las mismas herramientas que utiliza la izquierda teóricas y como la intenta me quieres hablar de la vuelta exacto y de derechas no aquí al día salió que tratamos más el tema de porque en españa es sorprendente pero el tema estadounidense interesa pero no interesa mucho yo no sé qué pensará de eso porque nosotros a mí por ejemplo el tema de el trampismo me interesa mucho de la otra y no sé tanto sé pero no vamos lejos tanto como tú pero el trampismo sí que lo sigo no hay sus candidatos y estas cosas pero ahora es que muchas veces cuando hablamos de eso no interesa tanto en españa la verdad es que aquí sobre todo de hecho ya veces europa interesa como menos no porque habrá estados unidos y trump y vamos pero pero claro aquí en europa pues eso hay paralelismos importantes con lo que me está diciendo no así yo creo que la diferencia aquí de los estados aún no se habla no bueno hablan los neonazis hablan de los endostados no pero así sí que sé la extrema derecha europea apuesta más por el cierre de fronteras no a día de hoy bueno hablan de la inmigración controlada que bueno que está para cerrar básicamente exacto lo que me hace gracia es que el eco fascismo ya empieza a estar de moda no es decir yo creo que le pena ha sido una de las precursoras bueno habrá otro partido de extrema derecha europeo que habrá empezado antes pero así con potencia no le pen yo creo que fue de las primeras que ya en 2019 si no me equivoco empezó no a hablar de que para conservar francia y los bosques franceses pues había que limitar la inmigración porque destruyó los recursos hoy el girito fascista no de cómo puede ser el ecologismo es una pues eso no que es un poco la realidad intoxicarlo todo y la sorpresa es que esta tecnología está esta ideología pues bueno se haya quedado un poco pues con le pen y alguno más no pero poca poca cosa me ha sorprendido que hace nada boxea pero ahora mismo para las andaluzas ya estaba hablando un poco de eco fascismo en plan ya estaba empezando con que para proteger españa y sus paisajes había que limitar la inmigración y yo digo ya yo pensaba que esta gente que que su objetivo es un poco a lo bolsonaro a lo de arraso todos los bosques y lo vendo el mejor postor no iban a entrar por ahí no pero pero también no 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 tienen vergüenza en cualquier cosa que crean que fuera medio funcionar la verdad si quería quería decir una cosa con lo que ha dicho primero de todo eeuu no interesa en españa absolutamente casi nada de ello y gracias una cosa trumpismo son las formas de hacer una política las políticas son la al raíz y claro claro no tengo un artículo que lo voy a publicar académico que son 18 páginas que es el estudio preliminar de la postdoc más poder creo que es más poder va a ser la publicación y digo eso el trumpismo son las formas la al raid es el contenido la al raid está está muy separada en la raíz dura que es lo que hemos estado contando de esperanza el instituto de política nacional claro luego hay otra parte que se llama la light que es la de milo llanopoulos y que es la que se ha globalizado y que tenemos en españa por ejemplo representada por vox y por ayuso y que también la tenemos representada este a este tipo de online por dos youtubers que son los que más influencia tienen ahora mismo me va a perdonar por ejemplo sergio un tío blanco hetero es un gran nombre nombrado es que ya no hablamos mucho nada ya va a aparecer una tarde subimos claro que haga clic o lo que sea yo me llevo yo me llevo bien con él personalmente aunque ideológicamente obviamente absolutamente ni pan pero también a distancia hablamos mucho con especialmente ya lo he visto y luego también está bien se viene tres vídeos respuestas se viene de todo está dos vídeos respuestas nuestra velocidad y el chico tiene la continua garcía que claro que es otro de la light que él se definirá también como conservador un poco conservador social porque es católico etcétera pero tiene un análisis muy interesante bueno interesante un análisis de haberse leído a gran chi pero intentando aplicar a gran chi vale al igual que como sabéis vosotros en el isep no sé cómo se llama ese como ser superior de políticas sociales y económicas el chiringuito de de pen con box en españa que ese caso yo 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 ya lo veía en plan de producto aquí les cuento de esas más tres noficiales a 10.000 euros para formar cuadros bueno 12.000 euros 12.000 la gente de box tiene pasta no por esos contactos pero pero no sé yo y parece que no están funcionando aunque box está iniciando de pasta para ver si funciona fíjate sí que están funcionando un poco porque voy a contar un caso hay un chico que estuvo becado por ese instituto es decir el 50 por ciento de becas 6.000 pagos que tú que tú pagas únicamente para conocer a los grandes portentos intelectuales de la extrema derecha española que no son grandes portentos y que te permiten publicar en determinados sitios y por ejemplo voz populi la sección de cultura con víctor lenore se está volviendo una sección de la light absoluta en definitiva decidió víctor lenore el izquierdista menor en lo que cada vez nosotros antes le damos rojipardo pero ahora ya no le voy a llamar de rojo y pardo ahora ya no voy a llamar de ahora ya el reaccionario y ya tuve está su twitter anamara bienvenida a la comunidad muchas gracias por tu suscripción anamara muchas gracias muchas gracias familia si si no ya lenore ya le da igual ya se dedica a decir que a los de izquierdas fácilmente compartir memes de extrema derecha no debes que cuando se atreve a decirlo pero vamos a hablar de que cada vez le da más igual de hecho el día del asesinato no el día del tiroteo este vio que era el día para compartir un meme sobre lo oprimido que estaba el hombre blanco por etnias de otro color y claro yo 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 fui el que lo saqué y sé perfectamente que él lo puso antes de que pasase nada es decir que no se estaba burlando pero es signo que él lleva un año propagando absolutamente todo el discurso de la al raid al light en españa y que ahora mira sinceramente ha pasado esto no no te quejes porque eres uno de los que más lo propaga que lo sacó después pero en ese aspecto por lo menos podrías haberlo borrado no porque desde luego si te enteras que salga un atentado racista pues a lo mejor no es el momento para hablar de cultura walkie y la cancelación no para mí por ejemplo me hizo me llamó la atención no un meme que subió ya directamente pues bueno con esto con los dibujos típicos de la de la al raid y de la light no de que como se sentía acogido por la comunidad de extrema derecha hombre ya ya mucho más no queda pero no queda que decir sobre el tema jaime sigue tirando mierda de gente que esto me gusta así que más a responder al rey pues eso está dividida en la al raid que es el alma radix es el alma más neonazis y lo queremos llamar así más supremacista yo no llamaría neonazis por un simple hecho y es que la teoría que hay detrás de lo que ellos dicen que es la raza blanca es blanquitud ya es un poquito más técnico cultural que los neonazis no tienen unas cuantas capas de modernidad todavía y esa de posmodernidad de posmodernidad con chalequito y pendiente exacto y luego está el otro alma claro y luego está el otro alma que es la light que se ha quedado con un discurso anti multicultural que no quiere crear en los estados pero que dice oye que las culturas que se mezclen yo no lo termino de ver es decir que argumentalmente eso termina en eres un neonazi obviamente pero están como yo no lo termino de ver y que se han mirado muchísimo a lo antifeminista absolutamente decir a todas estas personas de la light verán que solamente tienen un discurso muy antifeminista por ejemplo box tiene un discurso muy antifeminista en ese sentido y todos los youtubers también y qué más iba a decir algo vale que dice al raid es el armadura y al light de como con la coca cola light ligera es la que se ha desprendido de todo lo que es el supremacismo blanco por así decirlo y se ha quedado luchando únicamente contra el feminismo y contra el muñeco de paja que ellos piensan que existe que es lo walk y la dictadura de lo políticamente correcto que eso es inexistente obviamente y también digo una cosa más yo he estado en eeuu viviendo yo he estado en una universidad estudiando en eeuu de la iv y league de las más progres de las más walk y os digo una cosa la de barbaridades que se dice en españa de lo supuestamente como se cien es como se cance a la gente allí lo siento mucho pero no por ejemplo uno de los grandes líderes de la light mundial jordan peterson que por ejemplo sergio lo entrevistó que es insoportable es insoportable jp juan voy a contar muchas gracias bienvenida a la familia voy a contar dos cosas muy gracioso de jordan peterson jordan peterson será famoso porque porque protestó contra una ley trans que no se había leído en canada eso para empezar y después se hizo famoso porque dice que los seres humanos son como las langostas rojos y con cascara no se luchan que los machos los hombres luchan entre ellos para cortes para que al fin acabó en ese en esa lucha van a conseguir que las mujeres se fijen en ellos es decir en la historia de la biología es que al revés es decir se hizo famoso por dos cosas absurdas yo todavía no entiendo cómo hay gente que intelectualmente le puede respetar a este señor porque escucha no pero escucha afuera fuera coñas fuera coñas a jordan peterson yo no sé ahora pero hace unos años era jesucristo en la tierra y o sea gente sigue siendo para muchos esa gente que incluso no se definía políticamente era como ojo jordan peterson y dices pero si este tío es un mierda porque lo mires por donde lo mires lo que dice es basura pura pero te vas por ese aire de intelectualidad habla bien tal y te pero si la agencia te lo define como el vendedor de libros de autoayuda para hombres sí 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 es que sería mediocre en su campo de estudio que creo que la psicología evolutiva hola sí 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 claro es profesor de psicología en la universidad de toronto era mediocre y al fin y al cabo pues una salida que ha tenido ha sido subirse al caballo del alt-right o de la light y vender y vender libros y con eso pues se está comprando pisos en eeuu en canadá pues vamos porque se está haciendo millonario de oro vendiendo libros de autoayuda para el de los esos para blancos heterosexuales que están un poquito en eso que se llama incels con todo el discurso de alfa beta tú eres un alfa tú eres un beta que no sé si nos metemos ahí o todavía no ya me decís vosotros bueno a ver es que ya es meternos mucho quizás en el tema que no que no toca tanto no bueno pero a ver el tema terrorismo e incels exacto ahí tendríamos que entrar ojo porque vale la pena un poco entrar ahí por cierto ahí conocen me dice que conoce a leonore a leonore perdón sí sí luego sería interesante que nos contase y luego si el tema de trump y cuantos mayores son las chorradas que dicen más triunfan efectivamente no es un poco también la provocación cómo funciona y sobre todo los sesgos cognitivos que la gente busca un discurso que les funcione y claro qué mejor discurso que decir visto tal vez esta gente que le está diciendo que el problema eres tú porque te comportas mal es mentira vale no está teniendo bien hostias claro eso todo el mundo le gusta no y encima no le gusta que disculpen y encima si luego los rellenas de chorradas no pseudo intelectuales y que apoyas con datos falsos no porque estás de siempre que de eso no hemos hablado la verdad del tema no de que el gran reemplazo no se sustenta es decir por un lado hablamos de que fue claro aquí te dice no es que la raza blanca se sustituirá porque vendrá la raza negra de áfrica y claro como ellos tienen 12 hijos que sustituirán y tu nombre pero tendrán 12 hijos en ciertos países cuando no va a tener 12 hijos no como tienen aquí lo que tendrán es una mejor tiene una tasa de reproducción más alta que pero que esa tasa va bajando es decir y de hecho es ridículo no pensar que una población de un millón de personas por ejemplo por más que se reproduzca te va a sustituir que es en el corto plazo por corto plazo la moneda es absurdo sí y además ni siquiera es eso no porque estamos viendo un fenómeno que yo creo que malthus no 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 pudo ver no es normal este señor tiene desde el 1800 y pico no si no me equivoco no no recuerdo ahora no y que es el tema de que la reproducción está cayendo en todo el mundo que no solamente en los países occidentales no más ricos o en los países que están ya en vías de desarrollo sino que también está cayendo los países pobres entonces pues esto este shock de población que en principio parecía que iba a venir parece que llegará a la cúspide creo que en 2050 pero y luego empezar a bajar en todo en todo el planeta claro sinceramente es que malthus y la teoría del gran reemplazo directamente se puede destruir con la crítica a la economía política de marx y te quedas tan gancho lo digo así sinceramente porque es que la teoría malthusiana del gran reemplazo en crítica a la economía política de marx te lo puedes cargar a todos y es que tiene razón en que ellos se fijan en los datos y claro si tú coge los datos de que dices en áfrica tienen 12 hijos y en españa tenemos una media de 1 con 9 1 con 8 si viene aquí llega un momento en el que en 10 años en 20 años se ha reemplazado a la raza blanca claro el primero de todo que hay que preguntar es qué te importa la raza blanca y porque te importa la conservación y no te importa más lo que significa el estado o el estado o tu nación porque por ejemplo en eeuu vamos a ponernos ya en datos el 50% de los votantes del partido republicano dicen que hay un hay un gran reemplazo en eeuu y que la población blanca está cayendo obviamente la población blanca tal cual está en el censo está cayendo y en el 2050 supuestamente llegará al 49 por ciento pero ahora tú coges es todo el relato y toda la historia eeuu y dices vale pero es que eeuu ha cambiado tanto este último año es decir las estructuras racistas siguen estando en eeuu el estado no ha cambiado absolutamente nada decir que es la raza blanca entonces porque es que no ha habido ningún cambio que haya habido más gente hispana latina negra en eeuu ha cambiado algo el país o la política del país no cambia absolutamente nada es decir hay hay una incongruencia y ojo el 50% de los patatas republicanos implica casi al 33 por ciento 30 por ciento de toda la población estadounidense y si es una locura y además por ejemplo en el caso de francia yo creo que era más dramático es creo que un 40% de la población francesa no este dato no tengo claro pero yo estoy casi seguro que un 40% de la población no sé si sería de la población francesa o la acción francesa adulta pero creo que no eran de los votantes de derecho sino que era de la población creía de verdad en el gran reemplazo y creía que se estaba produciendo no y dices ostras ese es increíble no como estas teorías de la marginalidad política por culpa de internet no se han generalizado y ya y ahora te puede llegar a cualquier persona no además que están basadas en nada no llegó en o en falacias o en prejuicio es increíble entre juicios sin prejuicios y de hecho bueno en francia tenemos a eric semur como uno de los grandes exponentes que han defendido esto pero es que aquí box bueno a través de redes sociales tanto del propio partido como de abascal o de jorge buxade que es el eurodiputado de vos por excelencia han hablado de esto abiertamente en un foro que hicieron aquí para más abiertamente y además en un foro que hicieron aquí del grupo de los conservadores y reformistas europeos que se tuvo parlamentario europeo en el que está box ahora abiertamente de gran reemplazo que dices pero es que es imposible pero como van a sustituir toda la población es que para que toda la población blanca europea sea sustituida a esos 300 millones por población negra o india o migrante es que tendría que haber un éxodo que primero un éxodo que es irreal o sea sería un abandono máximo de un continente para ir a otro vale y luego no sé cargarte es que europea no lo aceptaría porque no limitaría la entrada claro si hablamos de que ya el millón de personas que entró dos millones que fueron bastantes cuando cuando pues toda la guerra en oriente medio que hubo en sobre 2015 2016 fue lo que acabó de tensionar las costuras de europa y que provocó la gran explosión de la extrema derecha no aquí y que de hecho pues con la con la guerra bueno para afganistán no y el conflicto de afganistán y la unidad eeuu y aquí el establecimiento europeo dijo no no lo de 2015 10.000 2016 no se volverá a reproducir que si no la extrema derecha se dispara y hablamos de cantidades pues a mejor la cifra total no la sé no de toda europa pero como muchos serían entre 2 y 3 millones no desde sí 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 o sea es súper poco en comparación a la población europea es súper súper poco y además es que no tiene ningún sentido porque además es lo que tú decías antes una vez llegan aquí la tasa de natalidad tiende a igualarse pero es que aunque no se igualará para que para que una población llegara a sustituir a la otra o sea tendría que la realidad tendría que multiplicarse de manera exponencial durante muchísimos años vale y al final en todo ese lapso de tiempo habría suficiente mezcla de etnias y de culturas como para que eso se difuminara por ejemplo sabes que es que es muy absurdo pero también es verdad que el foco del debate cuando nos enfocamos en argumentar estas cuestiones demográficas perdemos también el foco en lo que tú has dicho antes jaime que me parece muy interesante que es aunque hubiera un reemplazo cuál sería el problema es decir dónde está el problema que ha sido este problema en que la gente de afuera o que haya diversidad o que el color de piel sea diferente claro ellos hablan pero no son tontos y no se quedan en la cuestión biológica hablan de la pérdida de los valores occidentales de la destrucción de la civilización occidental quieres hombre la gente que es que huye de su cultura para venir a la tuya a lo mejor tampoco le interesa demasiado demasiado defender lo suyo que sólo lo que sólo podríamos debatir la agencia te lo ha dicho bien no además que no sostiene las culturas se mezclan son nazis buscando el tema no o viejo 171 que lo ha dicho de ya estamos remezclados no efectivamente aquí la pureza del español puro y blanco no te dice joder si en españa quien no ha estado de las vivos europeas que españa madre mía de largo menudo nuevo remix que tenemos aquí es que hacen un discurso que directamente liga la posibilidad del reemplazo de que haya otras culturas u otras razas una mezcla de razas con la decadencia docente que la decadencia occidente estará simbolizada por lo que ellos dice la izquierda walk que es la que le está ahora mismo parando los pies a toda esta gente y también lo irán con otra cosa hay un problema de criminalidad que se da más en poblaciones en eeuu la criminalidad se da más en población negra vale dices obviamente los datos son tal cuales pero coño interprétalos porque hay más criminalidad la población negra porque la población negra está más oprimida porque es más pobre porque hay una estructura racial y un racismo sistemático que durante 100 años lo esclavizó durante otros 100 años le quitó la ciudadana por la ciudadanía política y durante otros 50 años se olvidaron de ellos entonces realmente entonces sabes lo que te respondería un tío que defiende eso hay que me quieres decir que me quieres decir que la gente que viola viola porque es pobre ese es el es el es el puto nivel al que nos enfrentamos claro con ese nivel dices hostia ahora como ahora como contraataco vale es una manera de es una falacia de reducción al absurdo mezclado con falacia del francotirador mezclado con otras cuantas falacias que dices hombre no quiero decir eso lo que quiero decir es que la criminalidad viene dada por unos condicionantes sociales y si quitamos la variable raza entre comillas raza o la variable etnia o la variable procedencia ves que lo que igual a que lo que lo que produce la criminalidad tiene que ver mucho más con las cuestiones materiales con la clase muy bien dicho que con la procedencia pero a ti no te interesa quitar esa variable porque entonces se te desmontan los datos efectivamente además y en ciencia tú tienes que igualar las variables porque si no 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 te salen datos que sean que sean iguales pero bueno ya se salen con el populismo de ahora entonces quien viola es porque es pobre no hombre no puedes reducir la criminalidad a las agresiones sexuales para empezar eso para empezar es que esa es es muy ridículo y como utilizan el tema de las agresiones sexuales como punta de lanza que además box también lo hace mucho por ejemplo o incluso o incluso el discurso pro lgtb no de bueno es que viene que sólo de fuera a los que discriminan a los gays o los de fuera los que discriminan a las mujeres no es es deleznable y además no sólo es deleznable en cuanto al discurso sino que podríamos entrar creo yo en el tema del terrorismo efectivamente el tema del terrorismo pero solamente una cuestión adrián por parar por cerrar un poco este punto en el tema no de unir delincuencia inmigración que además es bastante tendencioso no porque por ejemplo aquí en españa también se intenta hacer no de primeras como has dicho no se sesga la principal condición que es la clase social no luego también hay un factor muy importante no en no sesgar por edad pues claro claro a lo mejor que comparan a toda la población migrante que llegan o con la población total y tú dices hombre pero está claro que lo que más llegan aquí suelen ser hombres especialmente y mujeres jóvenes o de mediana edad no está claro que los niños y los ancianos que aquí no suelen llegar o llegan muchos menos ellos tienen unas tasas de criminalidad bajísimas pero es que ni siquiera es esto vale porque esto de ligar inmigración a criminalidad las estadísticas tampoco dicen eso es es decir aquí en españa en el año 1995 teníamos una población migrante del 2,5 por ciento por ahí estaba aproximadamente 1,5 no recuerdo ahora ya estamos casi en el 10% y la criminalidad no ha dejado de bajar los últimos 20 años no solamente eso sino que además se inventan las cosas que por ejemplo box el otro día que presentó un informe falso de la fundación disenso que se llamaba mitos y realidades sobre la inmigración hablaba de que el 25 por cien de los delitos eran de personas migrantes no sé qué los datos no los sacaron de ningún sitio vale es decir los datos eran falsos además en muchos casos mezclaron interesadamente no porque la principal causa de delito sigue siendo en personas inmigrantes las de pero claro ellos se lo callaron no empezaron la la migración de todas las partes y para para sobre todo atacar a marroquí no que al fin y al cabo es su especial objeto y además de eso en distintos sitios como porque ellos en especial atacan pues a la población africana y en diversos sitios como es elegido y todas estas zonas donde han ganado mucha fuerza una de cada tres personas migrantes estas es marroquí y en cambio la criminalidad ha seguido bajando en todas partes no entonces es curioso y además es que esto es un interés fingido no hablamos de que solamente para decir al 0,5 por cien de los andaluzes y andaluzas la inmigración es una prioridad es decir es la prioridad número 22 vale y claro está intentando colar lo como pueden no pero claro es que no hay que caer en el tema de juntar criminalidad inmigración de hecho en la de selecciones francesas el bloque el bloque del debate era así había un bloque que era criminalidad inmigración y dos días soy un poco cercado no quiero decir aquí ya me estás y ya estás impuciendo al espectador a que piensa ciertas cosas de criminalidad y votantes de ese mundo y de aquí no pues ya saltamos un poco al tema del terrorismo ultraderechista que creo que es muy importante muy buenas noches a todos ya todas por cierto sara había dicho jordan peterson es un poco álvaro reyes pero el listo no lo cual no es muy difícil el de academa el de academia play es evil juanfran lo conocía poco pero cada día lo conozco más y no 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 mola nada de vídeos educativos mostrándote la felicidad de los tercios pues sí el tema del terrorismo bueno por desgracia como has comentado antes con frank el el terrorismo de extrema derecha es la prioridad número uno en cuanto a seguridad no en occidente ya por ejemplo en alemania es uno de los mayores problemas de seguridad dicho por el propio gobierno y va esto es algo que va en aumento mientras a la par que el aumento de los crímenes de odio alécaro correlaciona mucho con el tema por el tema del discurso de odio por supuesto pero es que además se han sucedido y verdaderos atentados como el de nueva zelanda de christ church del año 2019 donde un señor con cámara en mano entre una mezquita y se lió a tiros vale y mató a 51 personas tenemos el de búfalo el del pasado el del pasado sábado donde pues eso a través de tweets un tío retransmitió como asesinaba a varias personas dentro de un supermercado yo no sé si habréis visto el vídeo yo si no lo recomiendo pero bueno en el vídeo básicamente el día llevaba meses preparándose porque además tenía un rifle lleno de consignas nazis algún que otro símbolo como el símbolo de la guardia de hierro es un partido político no sé si de bulgaria de extrema derecha y tal bueno a veces a ver un chaval de 18 años el fusil llevaba símbolos nazis no llevaba yo he distinguido uno lleva consignas de extrema derecha y yo he distinguido un símbolo nazi vale un símbolo de ultraderecha vamos a decirlo así porque el sol negro está claro lo que es que no no me he fijado más un poco yo lo del arma yo lo del arma del castillo del fusil vale y nada el tío se baja del coche y sería y sería tiros vale de las diez personas que mata bueno primero lo hace en la entrada se mete dentro y bueno de las diez personas que mata en ocho son afroamericanas o tienen la piel oscura como mínimo y de las dos blancas uno es pues la mujer que es la mujer que estaba en la entrada que la primera que se ve y la otra persona blanca era el guardia de seguridad que se enfrentó a él vale el tío iba con ropa militar y con blindaje el guardia de seguridad le dispara pero obviamente como tiene blindaje fracasa y el guardia pues lo mata el tío e incluso aparte de que va disparando a la distancia cuando llega al cadáver los remata vale y hay un momento donde descubre a uno de los tenderos que es blanco escondido cuando lo descubre se pone a gritar y dice sorry sorry dice lo siento y pasa de él o sea es bastante que es bastante heavy bastante heavy y luego cuando va a salir hacia el exterior la conexión de tweets tweets lo chapa por censura vale es bastante y bastante heavy de hecho a mí me parece bastante más heavy que la de nueva zelanda porque la de nueva zelanda era más barrido es veo la multitud y le disparo aquí hay un ensañamiento brutal y de hecho tanto en los dos casos subieron un manifiesto a un manifiesto de 106 páginas o sea si ya me cuesta escribir un artículo al descubierto de 14 páginas de 14 páginas que te pasa en la cabeza para escribir un manifiesto de 106 páginas dejando claro que eres un supremacista dejando claro que eres una antisemita y dejando claro que esto lo haces para evitar el gran reemplazo no como brenton tarrant en christos lo mismo no y además con tesis aceleracionistas no los aceleracionistas son estos que quieren precipitar el fin del mundo pues cuando antes llegue el fin del mundo antes puedan construir sobre él un mundo supremacista blanco un etnomundo si se quiere ver así en fin ya ha habido muchos atentados así muchos atentados de este de este signo y es increíble lo inadvertidos que pasan no es decir de cómo la poca importancia que se les da y te lo diga que toda gente la vertebra a la misma ideología y encima algunos tienen tienen los huevos de decirte no pero pero porque lo llamas ultraderechista y tres hostias que se manifiestan así que deciden y este y este es ultraderechista es que hombre exactamente sí 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 aparte y bueno por supuesto han habido mucho más atentados con motivos raciales con motivos raciales aquí en españa se han desarrollado aquí no ha llegado a pasar porque se han desarticulado a tiempo pero vamos a varias personas en lérida en un chalet que estaban vendiendo drogas para comprar armas en alemania también pasó ahí estaba más motivado por el tema en reino unido a él en lo que va de año creo ya han desmontado como 18 intentos de de atentados de este tipo no por parte de supremacistas blancos y grupos neonatos que están ahí todo el rato al final se escapa yo tengo estadísticas aquí son sobre todo de eeuu porque es el tema que yo me dedico desde 2015 la extrema derecha la alt-right ha tenido 267 ataques y 91 de ellos a facilidades es decir no facilitis no sé cómo traducirlo en español en sitios del gobierno etcétera etcétera es decir estamos hablando que la estructura de años claro eso en apenas siete años casi 300 ataques 21 instituciones exacto 91 instituciones porque la extrema derecha en eeuu a ser aceleracionista también si es muy de a la mano policía y claro exacto los búgalo son antipolicía y y que más también pues para que un poquito contrarrestar bueno para contrarrestar para afianzar el discurso de que son racistas obviamente aparte de lo que ya ha dicho adrián que cuando vea una persona blanca directamente el fusil lo lo aparta como a este no lo mato hay que ver cómo funciona el estado con respecto a estos ataques en eeuu hay que decir que en 2019 fue cuando salió un informe de la el conjunto de la fbi del fbi y de la cia advirtiendo que el terrorismo de supremacismo blanco era la alerta mayor que había en eeuu muy por encima del islámico en el senado en eeuu le pidió a la administración trump que por favor hiciese algo dotar de más un sistema a la policía etcétera a la policía a la policía a la policía al fbi que son los encargados de evitar ese tipo de cosas eso un ram se lo dio tras se lo dio a la policía obviamente biden ganó el poder en el 2020 en el 2021 se lo pidieron otra vez y que dijo reforzar la policía y claro llegamos entera que dices bueno reforzar la policía vale pero nos estamos encontrando con que hay policías que venga uno de este ente negro paseándose por una calle de su casa y lo matan a tiros si ni siquiera tenemos un arma venga una persona negra que está en un atraco o lo que sea que la matan a tiros y de repente ven a supremacistas blancos que han ido han recorrido 320 kilómetros de una ciudad a otra han matado a personas directamente prácticamente no sé cómo lo cogen no sé qué hacen que prácticamente lo cogen y dicen bueno tú chaval era un palma y tal la espalda te vas al coche de policía no hay ni un tiro es decir la mayoría de supremacistas por la mayoría no el 100% creo que la estadística es el 100% de supremacistas blancos que han cometido actos terroristas en eeuu no han muerto en combate contra la policía y tú ha visto la investigación está que sacó reuters donde se veía que varios perfiles de extrema derecha además públicos que por eso pudieron hacer la investigación se dedicaban a entrenar a la policía estadounidense habían habían casos desde decenas de cientos de casos de personas entrenadas por empresas y por particulares que se dedicaban a cap a la capacitación de policías y que eran perfiles de extrema derecha que las ramas claramente con toda la de la ley no es que digan no como lenore nota no no gente que apoyaba a trump gente que estuvo en el asalto en el capitolio es que es muy heavy y en la investigación hablaba un experto que decía claro es que la la capacitación y el entrenamiento que se hace a los policías para que accedan a sus puestos a nivel público es muy pobre hay un vacío muy grande y las empresas privadas tejen hacen ahí su agosto tejen sus redes además colocan su publicidad dentro de las propias comisarías y claro hay un movimiento de dentro de la extrema derecha para varios movimientos pero uno de ellos aboga que se llama el movimiento de los alguaciles que se llama aboga porque la ley es la policía la que la impone por encima de la institución y por eso vemos tantas veces auténtica barbaridad desde que la policía primero dispara y luego pregunta y si encima te entrena gente de extrema derecha pues hombre es que es como esa mentalidad del oeste que se les ha quedado un poco no donde se impone al orden pues hay gente que quiere rescatar eso es gente ultraconservadora y expresa esa parte de esa gente es la que está entrenando a policía estadounidense claro luego tres problemas de estos que es una variable más dentro del montón no pero es bastante bastante curioso sí que hay estudios de como gente agentes del fbi de la cia han como si te desentrañado desvelado o han parado a tiempo planes terroristas del supremacismo blanco contra esta tesis de la actividad del cionismo bastante fuertes contra no salen de la casa blanca pero en washington de fdc y washington de c que es una ciudad que debería estar brindada ha habido agentes del fbi que la han conseguido parar a pesar de lo que decían sus jefes a pesar del dinero que le había dado la administración tanto de trump como de biden pero si esa administración la administración están prácticamente dando todo el dinero que debía ir al fbi oa la cia a este tipo de células que están muy especializadas en contra terrorismo supremacista blanco se lo dan a la policía para que la policía haga pues de las suyas básicamente porque la policía no está entrenada es como va a ir en cuando dijo los grandes mater yo lo solucionaría porque en vez de los policías disparen al corazón y al pecho disparen a las piernas como a ver un fantástico ojo yo que sé es un paso en la buena dirección además a mí me hacía una cosa una cosa gracia no que es con el tema del supremacismo blanco cuando se investiga todos los expedientes imagino que del fbi o de gracia son confidenciales o algo así porque claro se teme que se filtre a la policía y colaboren no y ayuden a estos supremacistas blancos no porque hay mucho colaboración ismo dentro de la policía con estos movimientos no que cuando me interese de eso dije hostias claro claro en este sentido tenemos que pensar que no se filtra para que no sea un gran departamento de policía como podría ser la lengua y pidi de esta de nueva york no es un gran departamento enorme de un cuerpo de policía de 1500 personas es en los pequeños condados en esas casas rurales condados rurales que existen en eeuu en los que hay un sheriff y el segundo y el lugar teniente esas personas la mayoría de veces están compradas por la mafia local cual sea y muchísimas veces la mafia local es terrorista de supremacismo blanco entonces claro el fbi o la cia no puede hacer públicos a investigaciones o como lucha contra ellas porque esta gente que debería después de ayudar perfectamente entonces claro ahí no hay traspas y de comunicación entre la policía y el fbi y la cia también es cierto que no hay mucho traspas y de comunicación de per se no hay mucho casi siempre pero claro aquí se evita porque hay un gran problema de lo que tú dices las policiales para ayudar pero no estamos hablando porque si no la gente de la raíz que va a decir oye no tener un conspiracionista como la lengua y pidi que tiene más de 1500 agentes ayuda a la extrema derecha si la ayudase extrema derecha ya habría tomado la ciudad nueva york y es como no estoy hablando de pequeños counties de pequeños sitios rurales en los que sí que hay una gran ayuda claro que es realmente unidos que el protocolo oficial es ese es decir que no se filtre y además que no es una cosa que no cuenta y rai de pandemia raíz de pandemia muy buenas gente como está bienvenidos como ya os echábamos de veros por aquí vamos de menos que bien tener agua por aquí estáis por ahí imagino que tendrá ganas de cenar ya está por ahí por la bienvenida estábamos aquí hablando de terrorismo de extrema derecha conspiraciones gran reemplazo todo esto que está de rabiosa actualidad y nada bien por supuesto como siempre bienvenidos os echamos de menos la semana pasada que lo sepáis estamos bastante y estuvimos hablando con la verdad que la gente muy interesada en todo lo que estaba contando no el acoso por parte de albice y toda esta gente pero pero nada nos alegramos de tenerlos por aquí nada estamos en la primera parte de la parte del debate estamos con jaime caro doctor en historia es investigador postdoctoral en all right guía y nada realmente estamos acabando un poco esta fase no ahora mismo estamos hablando de terrorismo ultraderechista no como pues bueno es la primera causa de terrorismo en occidente y de hecho pues bueno lo que todo lo que pasa en eeuu no con el que como la policía en digamos que filtra información y ampara un poco a los supremacistas blancos cuando los detienen y tal no entonces repartes dice que el doctor en control al suprimir y bueno es un poco el tema ya digo hemos tratado el tema del gran reemplazo las conspiraciones y ya estamos cerrando de hecho esta parte del debate le quedarán cinco minutos y enseguida vamos a pasar a la fase de actualidad lo que por cierto tenemos algunas preguntas para jaime si queréis hacerle preguntas es doctor de historia contemporánea y como he dicho pues investiga sobre todo extrema derecha estadounidense pues es un momento para preguntar deberíamos hacer un podcast con anu anu quieres pues ahora nos explicas a nos explicas nada eso estamos acabando un poco con el tema del terrorismo ultraderechista no a mí por ejemplo del tema como sabéis todos y todas no el gran atentado que ha habido este sábado no un joven pues como motivado por tener un reemplazo entre un supermercado en un barrio de mayoría afroamericana y empezó a matar a gente efectivamente negra y luego un manifiesto y tal a mí la verdad es que esto en europa ya se ve no es decir ya están todas las autoridades de todos los países diciendo oye que los atentados de extrema derecha están siendo la primera causa de terrorismo doméstico en todas partes no y de hecho estamos viendo además como los grupos neonazis está lo que están persiguiendo en todos los países donde están es conseguir arno es decir por ejemplo cuando llegó la pandemia vimos como la extrema derecha nórdica no no me acuerdo en el nombre de los países nórdicos nazis en su objetivo fue conseguir armamento no en australia además también estaban aparte de meterse en política también seguían un poco el tema de intentar conseguir armas para provocar una guerra en racial en europa no y cargarse a las instituciones por no hablar del batallón azov que no te iba a decir exactamente exactamente lo mismo es el batallón azov el objetivo inicial dicho por su portavoz de relaciones internacionales era provocar una guerra blanca se provoca una guerra racial en europa no para tomar el poder y hay un cuidado y un informe del congreso estadounidense del año 2019 donde advierte que no se financia el batallón azov y lo vincula directamente con el aumento de los atentados supremacistas en eeuu por las redes internacionales que había tejido a través de las cuales se conseguía pues entrenamiento armas información etcétera o sea que mucho cuidado con esto de hablar del psicópata solitario y de como además me gustaría también aportar y un poco quizá llamo de conclusión también el blanqueamiento absurdo que existe de este tipo de terrorismo es que es verdad es que está aquí la extrema derecha culpando de todo a que sea los musulmanes que sean los menas que sea la madre que los parió y mientras tanto aquí homosexuales muertos a palizas agresiones sexuales de hombres y no necesariamente no necesariamente inmigrantes ataques a la gente por sus ideas presiones en redes sociales acoso un aumento desorbitado de todos los tipos de delitos de odio tiroteos y matanzas con una justificación basada en cuestiones raciales y aquí no pasa nada eso no es terrorismo eso eso no es nada hecho y algunos hasta dicen que son datos inventados pero es que desde los gobiernos y desde los medios tampoco es que yo tampoco veo que se haga gran cosa como mucho pues si sale la noticia se hace un discursito se denuncia tal pero pero no se hace nada no se toma en serio o sea yo me acuerdo de otros tipos de terrorismo o sea coge coge un pavo una furgoneta atropella un montón de gente en la rambla de barcelona es un dramón un dramón terrible pero madre mía una ley antiterrorista a nivel europeo no sé qué o sea una una implicación desmesurada que me parece bien y sin embargo pasan otras cosas y digo yo es decir en la operación ario donde se donde se vio creo que el operación ario donde un grupo de gente estaba recolectando matrículas de coches de políticos y estaban acumulando armas y tenían un plan para cargarse los a todos y se sabe que tenían vinculaciones con box los desarticulan y aquí nadie dice nada ni pasa nada ni sucede nada es que yo de verdad es que es una cosa que me parece alucinante me parece alucinante y yo yo en este sentido claro es es el tratamiento de los medios pero bueno más o menos casi que se da por hecho algunas veces con lo que se refiere a la extrema derecha porque se ha blanqueado muchísimo determinado discurso de box se ha blanqueado el terrorismo blanco prácticamente porque el terrorismo supercita blanco salió durante un día creo recordar en los tres diarios al día siguiente ya estaba olvidado en eeuu ya van de camino de olvidarlo solamente porque lo han recuperado porque biden ha ido a búfalo entonces claro es la diferencia ya yo 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 mantener que si no te espera nada de los medios de comunicación lo que es entre nosotros entre comillas habría que dar vueltas y yo siempre digo lo mismo estamos hasta aquí arriba de cultura de la cancelación y de y de no sé qué mierdas de la izquierda walk de la izquierda de eeuu que lo intenta abrir para acá que es que lo único que hace es destruir a la libertad de expresión o lo que sea y yo digo lo que habría que decirle a esta gente que basa su discurso en la cultura de la cancelación o lo que sea es decirle oye y no te parece bastante fuerte que una persona decida cancelar a otra con su fusil para decir ya un momento en el que hay que ponerlo en esos términos hay que decir a la gente oye hay que tener cuidado en este sentido porque no puede ser todo quejarte 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 de la gente que está amenazada su vida porque es que en eeuu se tal cual si tú eres en eeuu ser una persona negra mujer o el gtbq plus tienes un terrorismo supremacista blanco que va a por ti y tú te estás riendo de esa gente con sus luchas es decir hay que contrarrestar en ese sentido y hay que darle más importancia al supremacismo a su parte del terrorismo supremacista blanco porque a pesar de ser a pesar no es la causa número uno de terrorismo la amenaza número uno de terrorismo tanto en eeuu como en europa ya también decir hay que darle muchísimas importancia hay que seguir recordando no solamente que esto quede como el atentado de nueva zelanda que fue una sin agua creo recordar no realmente que llega un momento en el que el estado de israel que tanto mete las narices en algunas cosas de antisemitismo que por todos lados entre comillas con él con el problema que hubo en nueva zelanda de un supremacista blanco antisemita que fuera sin agua a matar no se comentó mucho más durante más de dos semanas o un mes esas horas en una semana el caso no gravy es decir el mayor atentado ultraderechista aquí y ni en su país se comentaba que era un atentado de extrema derecha y el creciendo el saludo nazi y que mató a gente de izquierda es el único que fue alimentar más a gente de izquierdas para que no fueran no crecieran políticamente no era una cosa exagerada y exagerada hay varias preguntas por el chat si podemos verlas y que vamos ahí vamos a ir cerrando tenemos varias preguntas vale jorge wastes years hablando alguna vez con amigos en redes sociales como deberíamos abordar la inmigración en países como españa imagino que recibe al debate de la inmigración hombre yo creo que el debate debería abordarse desde un punto de vista de lo positivo yo creo que en lugar de estar relacionando constantemente la inmigración con la delincuencia se debe hablar de lo positivo que aporta la inmigración yo creo que ese es el tono evidentemente hay crisis migratorias porque si de repente viene mucha gente de golpe es un problema de gestión pero abordarlo como un problema de gestión no como un problema de que yo que sé de que se varía al pardísima porque va a haber mucha criminalidad y tal hombre si de repente te vienen y de repente te vienen 10.000 personas no son muchas pero si te vienen de golpe a una ciudad de verdad que eso de gestionar es complicado pero bueno es un problema yo lo veo más humanitario y administrativo que de que vaya a haber un problema no sé de aumento de la criminalidad de la pobreza o de cualquier historia yo creo que además el enfoque debería ser ese sí y además estar atentos a todos los bulos pues esta gente porque muchas noticias estás creando por oír de un inmigrante asesina a un hombre o roba luego es falso luego la persona no era un inmigrante la persona era de españa y me acuerdo un bulo al vice que me parecía lo más hardcore que fue un marroquí mata un español no y es que resultó que era justo al revés era el español el que haya matado al marroquí además por un tema que era de amor era el tío de las de la cola que estaba saliendo o algo así no entonces y así un montón de casos por ejemplo en canarias cuando hubo la crisis migratoria que llegó tanta gente claro no llegan de bulos noticias falsas de que han habido apuñalamientos que han habido gente que ha muerto que canarias está preocupadísima y claro la policía no parando a hacer comunicados de esto es mentira pero no tenemos noticia de ningún apuñalamiento no ha habido ningún ningún tal hubo uno y era no no esto es un esto es por un problema que lleva aquí meses y años y que al final acababa con las manos y que tiene muchas denuncias detrás no entonces mucho mucho cuidado a creerse las cosas desde la extrema derecha porque consiguen a base de alimentar estos prejuicios que estas cosas calen no vale más preguntas en tino prieto porque se degrada porque se degrada no se le da la oportunidad de hablar en los medios de comunicación o se le ignora a los movimientos que promueven la no violencia el antimilitarismo o el pacífico que quiere responder alguno ahí me abrian a ver yo con respecto a lo de la migración también quería mencionar una cosa así si bien hay que decir que la migración es positiva y que el problema de la soledad migratoria es un problema humanitario y de gestión hay que evitar un cierto discurso que escucho muchísima gente de izquierdas y que no se dan cuenta de lo utilitista que es y eso de la inmigración es buena porque vienen aquí a trabajar y a pagarnos las pensiones es decir son personas no vienen aquí a pagarte nada no porque claro eso depende muchísimo porque luego se puede contrarrestar muy fácilmente por el tema derecha es como ah bueno entonces si no viene a trabajar y a pagarte la pensión entonces no viene no es como que no y claro y siempre siempre tiene que haber solidaridad entre los trabajadores trabajadoras de todos los pueblos del mundo y lo que se tiene que hacer es evitar que áfrica o esos países estén explotados expoliados claro nuestro estado o por nuestras empresas eso siempre y con respecto a lo del movimiento no pacifistas que porque no se les da tanta 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 bola desde los grandes medios de comunicación porque bien uno no quieren dos no interesa o no venden o tres esos movimientos están un poquito paraditos y quizás esos movimientos están integrados en otros movimientos que pueden ser más disruptivos o más anti sistema que ni de coña un medio de comunicación grande le va a dar un altavoz claro yo creo que el sistema económico no es decir la guerra es un negocio tremendo no de hecho quiero decir se han llevado a cabo invasiones pues por para 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 alimentar un poco a ese sector no también entonces pues pues claro porque no se le da tampoco voz a novio a la no violencia al pacífico es porque nadie saca dinero no y encima puede puede quitarlo y encima pues se ridiculiza o claro todo lo que siempre que le meten al no violencia al más hippie que encuentras no con con la ramita en una oreja y tropezan también que es el pacifista no hay de hombre pacifista yo creo que desde la mayoría población es muy poca gente que dice la guerra no como por ejemplo aquí pues bueno para no centrarnos porque vamos a ir cerrando rico en números sobre anujo antes nos ha dicho que anujo sé que está haciendo todo el estudio de por los editores de youtube y tweets y creo que se ha dicho que nos pasará el contacto pues sí porque yo soy muy poco de tweets entonces pero claro muy interesante la verdad vale tino prieto 2020 haces otra pregunta también compleja qué elementos sería bueno dejarles que a la gente para que no caiga los grupos de ultraderecha pregunta complicada y también muy interesante está añadido y cómo podemos apoyar desde los barrios hombre yo creo que fundamentalmente bueno jaime si quieres añadir todo algo así que es como es el principio de la evitar que la gente caiga en grupos de ultraderecha vale pues eso la no voy a decir responsabilidad pero la línea para atacar y evitar que esa gente caiga en grupos de extrema derecha tiene que ser desde el movimiento feminista y antirracista es decir esa es la línea tal que la línea ataque el movimiento feminista y antirracista tiene que contar tanto con la población con los cuerpos blancos como los cuerpos que están asociados a lo que significa hombre porque que ha pasado con estados unidos ha habido una desconexión total entre determinados movimientos antirracistas y feministas que han hecho que determinados personas blancas no voy a decir de clase obrera porque no quiero tampoco reforzar ese mito de que la clase obrera blanca cabreada es la que votan al raid pero obviamente si tú eres una persona hombre blanco pobre sin proyecto de futuro y supuestamente estás en un mundo en un relato en el que le dan ayudas a las mujeres por ser mujeres a los negros por ser negros pues obviamente esas van a caer en la red de la extrema derecha entonces ahí tiene que intervenir el feminismo y tiene que intervenir el antirracismo por ejemplo el debate que tuvieron sergio y clara sierra creo recordar clara sierra sí exacto la postura de clara sierra fue muy importante cuando sergio sacó todas las manos fer de la al raid es decir toda la masculinidad tóxica que puede tener al red diciendo vale vale pero los suicidios afectan mucho más a los hombres y clara sierra le dijo con toda la tranquilidad del mundo sí pero sabes por qué afectan a los hombres malos suicidios porque hay un sistema patriarcal en el mundo en el cual el hombre todavía se tiene que sentir como válido dentro de la familia y como es el bread earner el que gana el pan y si no lo gana caen de presión y se puede suicidar porque los hombres se suicidan más porque los hombres se deprimen más pues eso el feminismo tiene las respuestas adecuadas y hay que atacar por ahí efectivamente yo creo que que tienen la razón y de hecho si nosotros no vamos a hablar de feminismo no no creo que seamos el foro adecuado para hablar de ello no pero en lo que se le puede añadir a muchos movimientos progresistas no sobre todo al calor de 2010 2016 fue intentar evitar la regla no de tan importante es lo que dices como como lo dices no ocurrió que pensabas que porque tenías la razón porque lo que decías era cierto podías decirlo de cualquier manera y se ha demostrado que no que como lo digas cabreado y de malas maneras o tal la gente con a lo mejor lo que te va a quedar cogiendo es asco no y es muy importante controlar el discurso que es una cosa por ejemplo aquí de extrema derecha y el caso de box en vez paradigmático o sea box dice unas cosas que luego no cumplen y una o justo defiende lo contrario con sus votos pero en el discurso totalmente diferente no hasta con el discurso obrerista y te vota cada medida por los obreros en contra entonces dices hasta qué punto es importantísimo el tema del discurso no sé qué es lo que le llega a la gente silencio para jaime como experto puedes valorar para qué ha servido o sirve la estrategia adoptada por la mayoría de canales y medios de izquierdas basada en comentar analizar e informar sobre todo lo que hace la extrema derecha es una falacia claro sí claro eso depende claro eso depende porque hay medios de izquierda que directamente hará un tratamiento muy adecuado de lo que la extrema derecha en españa o en eeuu y hay otros medios de izquierdas que dudo que sean de izquierda algunas veces que lo que hacen es directamente propagar ese mensaje de la extrema derecha y agruparlo en lo que se refiere a la izquierda que serían los reaccionarios de izquierda que se les puede llamar rojipardos no me gusta el término rojipardo a pesar de que tengo un artículo con ese título pero ahora lo que en ese momento vendía pero son reaccionarios es decir hay gente que de verdad que esta izquierda es que lo que hace es propagar el mensaje y dice es que mira por culpa de esta izquierda postmoderna que se fijan las mujeres son lo que sea en lo material no se fija entonces no se está comiendo la tostada box y es como bueno no a ver de todo lo que es dentro de todo lo que la extrema derecha y box incluido están más pendientes de batallas culturales que de lo material y también te digo es un mensaje un poquito absurdo eso diferenciar economía y cultura cuando el sistema productivo es el que determina la cultura y casi viceversa es una relación dialéctica y luego esto es una cosa más que tengo que decir y ahora se me está olvidando a la cultura material sino que hay muchísimos es decir por ejemplo podemos ahora mismo acaba de sacar unas leyes en el gobierno este gobierno acaba de sacar unas leyes de subir el salario mínimo y en determinadas leyes materiales que nunca se han visto en la democracia en españa y puede perder las siguientes elecciones por lo tanto no es que se ha descuidado los materiales que a lo mejor lo material se tiene que acompañar de batalla cultural claro exactamente de todas maneras la pregunta está bastante mal planteada porque por dos puntos el primero no hay ningún medio que informe de todo lo que hace la extrema derecha es decir tu pregunta va ya en silencio enfocada a una crítica es decir estás condicionando la respuesta con tu pregunta vale que que nos conocemos quiero decir está condicionado ya la respuesta y segundo lo estás plantando en términos de utilidad es cuestión de si sirve o no sirve es cuestión de ética de si informamos o no informamos y de cómo lo hacemos ya está por lo demás me parece que tú que tú que tu pregunta está orientada a condicionar una respuesta y a condicionar una crítica para en función de nuestra respuesta entonces tú hacer una respuesta en el chat que te convenga es café o eso hoy que se me queda la cámara te hace yo eso además de ver el tema te diría una no todos es razonable que los medios progresistas hablen de la extrema derecha no porque porque están ahí no desde luego la fase de silencio de no hablemos de la extrema derecha nada porque eso no funciona y ya hemos dicho ya no lo hemos de la extrema derecha porque así desaparecerán y sabemos que no funciona es decir trump llegó medio silencio donde llegó box también entonces ellos van trabajando entonces aquí hay dos posturas también una si lo que haces es cubrir cada cada paso que da abascal ahí le estás potenciando vale pero si haces una cobertura crítica explicando o sea al hablando de la extrema derecha y diciendo en en que está fallando o cuáles son sus contradicciones que es una cosa que no se hace ellos en cambio siempre te marcan donde te equivocas tuve porque la o sea los youtubers de extrema derecha y los medios de derecha lo que hacen todos a la izquierda y no puede ser que a ellos les funcione pero a los medios del grado no les funcione para nada lo que ahora que hacer es una cobertura más crítica y mostrar dónde están los fallos no de esa ideología vale vale sí yo creo que podemos ir concluyendo ya que ya no son bastante de la hora ya son las 11 efectivamente nada ya hemos acabado con la fase de preguntas vale ahora solamente pues bueno queda despedir a jaime que como os digo podéis leerlo en el orden mundial no colabora con otros medios y por supuesto volverá aquí no en el futuro y así y nada jaime pues te dejo pues un último minuto o dos no para que nos cuentes lo que quieras y por supuesto que tal como hemos estado no en el debate vale primero todo también otro libro que quiero recomendar sobre aceleración ismo y neuroreacción la ilustración oscura a ver esto es pura pura neuroreacción es decir quien lo lea que lo lea sabiendo que son unos putos nazis vale vale siempre con cuidado con es decir yo siempre he tenido muchísima problemática con doy fuentes primarias de todo de la red porque la mayoría de al raíten en la web está totalmente censurado entonces siempre he dicho doy las herramientas para que la gente lo pueda leer y esto lo mismo que pasa con el main camp de hitler pero puedes leer obviamente pero siempre te lo tienes que leer crítico y con una copia bien editada o bien sabiendo que serán falacia porque también si te lo lees ves que no hay que no hay donde coger y ya está ahí el debate charla a mí me ha encantado ha sido perfecto con vosotros estaba muy cómodo así que genial cuando queréis repetirlo si queréis repetirlo con otros temas pues ya sabéis que puedes contar conmigo por supuesto la verdad es que te digo ha sido un placer la verdad que sabes un montón de al raíno y de política estadounidense que es un tema del que adrián y otra vuelta en todo conocimiento pero vamos estamos años luz y por supuesto pues nada si volvemos a adaptar el tema o en cualquier otra ocasión que volveremos a invitar jaime perfecto nada había un saludo y también me ha gustado mucho las intervenciones a mí sí que me demora bastante todo el tema de la al raid te llamarás y lo estudiado bastante sobre todo esa dualidad que la conoce muy poca gente entre al raid as light de radix privar news si pensé hermanos cada día no es cada una cosita es decir ahí el movimiento bugalú hay muchas cositas ahí que rascar que sí que volaría un día abordarla con mucha más intensidad pero bueno una cosa que os quiero decir únicamente yo entrevisté a un bugalú que estuvo en él en el asalto al capitolio no jodas una pregunta con el movimiento bugalú el movimiento bugalú es en su mayoría un movimiento de extrema derecha pero también tiene una parte progresista o algo así es que en esas cosas contradictorias no es así el movimiento bugalú ha cambiado bastante y ahora mismo los bugalú no se quiere incluir dentro del supremacismo blanco y de hecho yo he hablado entrevistado y me he entrevistado y ha hablado muchísimo con gente que colabora de los bugalú y con black lives matter verdad es que son y los protegen de los pro boys pero también pero también están los bugalú que están con la cola al raid no claro si están la aceleración y está aceleración y está así pero pero está guay ese entrismo no que haya una parte de la izquierda que haga esto para acá esto para que puede estar bueno pues es interesante desde luego yo cuando me enteré dije ostras pues pues nada jaime un auténtico placer nosotros nos quedamos aquí al menos una horita o dos más no depende de la cara que tenga la gente y nada nos volvemos a ver un saludo buenas noches es que me ha gustado bastante jaime la verdad es que me ha gustado bastante jaime es una persona yo por ejemplo yo creo que la persona con más nivel que hemos tenido aquí hablando de extrema derecha si yo estoy en forti y alba sidera y alba sidera muy localizado en italia en forti le hablabas de cualquier cosa de extrema derecha y te empezó a hablar de la bibliografía y todo tal y la verdad es que también tenía un enorme conocimiento sobre el tema antes de pasar a la polida ultra nada recordaros que estamos en el canal de fan y revolución que podéis suscribiros por sólo cuatro euros al mes que con amazon prime podéis tener un mes gratis cada mes seleccionar un canal al que suscribiros de manera gratuita con amazon prime y que además por supuesto somos al descubierto sitio que se dedica a investigar a la extrema derecha y los delitos de odio que podéis seguirnos en todas las redes sociales como youtube instagram facebook twitter y tic que hacemos mucho material y si quieres ayudarnos un poquito más además de compartir y comentar nuestro contenido podéis hacer los podéis hacer los donantes de nuestro proyecto o mecenas con cuotas que van desde los dos euros tres cinco y diez con diferentes ventajas regalos promociones y un montón de cositas que estamos preparando y que bueno por supuesto os invitamos a que participéis de ello que cada de somos más